Y así es la vida, yo ganado, cuando los a los pobres han luchado, ganar y patrullar, viajar por ellos, de todo juego, y acobar, y acobar, y acobar, y acobar, y acobar, y acobar, y acobar. Y así es la vida. Buenos días, buenas tardes, o buenas noches, todo depende cuando veáis vosotros nuestra radio, que en este caso la hemos cambiado de formato por las circunstancias en las que estamos, y la estamos aprovechando. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el confinamiento, cómo lo estamos llevando en el sistema educativo en estos momentos, y tenemos dos compañeros del Sindicato de Enseñanza de CGT Andalucía. En este caso tenemos al compañero Nacho, que es de Cádiz, del Sindicato de Enseñanza de Cádiz, y a la compañera Isabel, que es del Sindicato de Enseñanza de Úbeda, ¿vale? De oficio barrio de Úbeda. Bueno, pues, muy buenas tardes. Buenas tardes. Como siempre, nuestro compañero Diego, también lo tenemos, que vamos a empezar con las preguntas, pues... Yo ya pensé, Lola, digo, se va a olvidar de mí, y no va a decir que estoy aquí, la gente va a decir, ¿quién es ese tío que está ahí puesto? ¿Será alguien de la administración que está pendiente de lo que van a decir? Porque con nosotros ya nos conoce. Y la ando constantemente. A nosotros ya nos conoce. Bueno, pues empezamos, Diego. Hay varios temas importantes de los que queremos hablar, ¿no? Sobre la brecha digital, la atención a la diversidad que se está teniendo. Y, bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué os parece sobre la brecha salarial? ¡Uy, la salarial! La brecha digital que tenemos en estos momentos. El acceso a Internet, que todo el mundo lo tiene. Acceso a Internet, ¿cómo lo veis vosotros desde la perspectiva de la enseñanza? Bueno, empiezo yo. Empiezo. Pues esta, evidentemente, en el momento en que el tema de la pandemia hizo que se pararan las clases, la administración ha optado por la vía de que las clases continúen, pero por vía telemática. Entonces, evidentemente, el primer problema que se plantea es todo el mundo puede, tiene ni siquiera los recursos técnicos para poder conectarse a las clases online. Ahí se vio claramente que, pues esta situación es discriminatoria y que si se quiere hacer esto, lo primero que tiene que hacer la administración es garantizar que todo el alumnado tenga acceso, pues al menos técnico, que luego no solamente es el tema de la brecha salarial, de la brecha digital, por el tema del acceso a Internet o tener ordenadores en casa, que ya por sí es la primera barrera. Luego está, pues el espacio, el que pueda tener el tiempo, el que pueda compartir con sus hermanos o con sus padres que trabajen, el propio manejo de las herramientas, que no es tan sencillo, etc. Entonces, se vio como un tema clave para garantizar el derecho a la educación, si se va a hacer de esa manera telemática. Y se ha provocado, pues una situación de plantearse esto. Y se está notando realmente en las pruebas que estáis haciendo, porque vosotros dos, porque la gente también nos vaya conociendo, vosotros dos sois profesores, primaria, secundaria, ¿de qué sois? Los dos sois de primaria, ¿no? Yo soy de secundaria. ¿Secundaria? De secundaria, sí. Y yo también de secundaria. Y de la UNED. Y cuando estéis conectando, vosotros supongo que estáis haciendo, seguir las clases con el alumnado, ¿no? Y estáis viendo que existe realmente esa brecha digital, porque ya los vuestros son alumnos ya con cierto conocimiento, entiendo, ¿no? Entonces, yo creo que esto a lo mejor le afecta más a los niños. ¿Esa brecha digital de que hablamos se nota tanto en secundario o pensáis que se nota mucho más en primario? Yo creo que no es cuestión solo de que sea primario o secundario, es cuestión de cómo, qué condiciones tiene la familia. Porque puede ser alguien de secundaria, pero si sus padres tienen teletrabajo, si son varios hermanos, da lo mismo que estés en un nivel u otro. Es cuál es la condición de tu familia. Si tienes ordenadores o si dispones solo de móvil. Entonces, yo, en lo que a mí respecta, en el instituto en el que estoy, no estoy notando en mis clases. No estoy notando muchas brechas. Salvo algunos casos, casi todos se han conectado. Y a mis compañeros y compañeras del instituto les oigo que, bueno, salvo algunos casos, también en general, sí. Pero eso no quiere decir que no haya conceptos y otros lugares en los que la brecha digital sea, bueno, pues eso, muy, muy, muy complicada. Entonces, repito, yo creo que más que una cuestión de nivel, es una cuestión de las condiciones socioeconómicas de las familias. Estamos hablando de derecha digital y estamos hablando siempre de lo que los alumnos, cómo, si se pueden conectar, si tienen acceso o no. Pero también, yo por lo que veo y me transmite, muchos profesorados no tienen manejo con las redes, no tienen manejo con cómo hacer un Zoom o cómo mandar lo que son los ejercicios. ¿Cómo va a ir viendo eso también? Hombre, yo creo que precisamente ha demostrado, en general, podemos decir que el profesorado de la escuela pública se ha volcado en esta situación y está intentando atender al alumnado. A ver, tampoco es necesario que todo el mundo sea un experto en las nuevas tecnologías, porque al final lo que cuenta más es la voluntad, el interés, el preocuparte del alumnado, porque puedes incluso llamar por teléfono, puedes ponerle un mensaje. Es más importante, al final, la voluntad de hacerlo que el tema técnico que también, y que de hecho ha servido un poco esto de revulsivo. Pero yo sí quería volver a donde hablabais antes de los niveles. En el caso de entre secundaria y primaria sí hay bastante diferencia, en el sentido de que el secundario al menos, pero el alumnado ya empieza a ser autónomo, para poder trabajar con las herramientas digitales. En primaria se acentúa que implica a toda la familia, y hay que yo, que estoy de los dos lados, que yo también soy padre, y tengo a dos niñas en edad escolar, y claro, para las niñas en primaria es que tienes que estar tú con ellas toda la mañana, y nosotros en mi caso, que en mi casa somos los dos profesores, pues estamos en un horario constante de un turno trabajando y otro turno cuidando. Y no tenemos ni un minuto para descansar. Es un poco estresante. Se aplicaría en vez posible, porque yo creo que aquí, en otros países no está pasando, porque en otros países están un poco más habituados, y está también todo mucho más habilitado a la teleenseñanza, incluso incluyendo temas de homeschooling y toda esta historia. ¿Veis que hace falta desarrollar este tipo de herramientas para dar posibilidades a familias que decidan o que no tengan más remedio que educar en casa? ¿Veis necesario que esto se vaya desarrollando? ¿O simplemente es lo que nos ha tocado y después ya todos estos avances, digamos, por llamarlo de alguna manera, con respecto a la educación a distancia, deben de estar un poco más aparcados en temas de primaria y secundaria? ¿Os lo veis útil que esto se pueda seguir desarrollando? Hombre, es que se ha dado esta circunstancia tan especial y tan repentina que en realidad nos ha pillado a todos, al profesorado, al alumnado, a las familias, que indudablemente la tecnología está ahí y ya se está utilizando en los centros educativos y en la vida personal, ¿no? Porque todos los chiquillos o casi todos disponen de móvil, por ejemplo, pero utilizarlo como herramienta en la escuela, pues, a ver, yo pienso que los profesores y las profesoras, los maestros, las maestras son insustitibles, que esto no deja de ser una herramienta, que es cierto que no podemos ir hacia atrás y no podemos negarnos al avance de la tecnología, que sí, que habrá que cuidarlo más, que ahora, claro que hay que quitar, hay que disminuir, hay que eliminar esa brecha digital para que todo el mundo tenga acceso a la educación y ahora mismo es lo único que tenemos, ¿no? Parece que es lo único. Como bien decía Nacho, existe también el teléfono, existe también el correo, ¿eh? Todavía se puede mandar incluso, aunque parezca increíble, se pueden mandar los ejercicios por correo ordinario, pero, claro, como nos hemos visto tan repentinamente en esta situación, hemos recurrido, pues, a la teledocencia y ahora mismo es un parche, es un parche y hay que solucionarlo, pero no es solo esto, lo que hay que hacer es, cuando volvamos a la normalidad, es dotar a los centros, seguir atendiendo las necesidades educativas de los más desfavorecidos, de la gente que tiene necesidades educativas especiales y no solamente en que hay que tener medios telemáticos, pero, claro, ahora mismo hay que dotar a la gente que no tiene de estos sistemas, pues, para que no pierdan el hilo. Antes de pasar lo que son las necesidades educativas especiales, que también vamos a pasar, sí me gustaría visibilizar, ¿no?, los problemas que nos estamos encontrando, porque yo en este caso tengo hijas que se tienen que conectar, teletrabajo, por lo cual tenemos que compartir el ancho de banda, la empresa me dice que yo no trabajo, no se escuchan bien a mis clientes, a los que yo llamo, porque compartimos el ancho de banda y mi hija tienen que estudiar, yo tengo que teletrabajar y ahí es un problema tecnológico el que tenemos, ¿no? Pero luego también, ya no solamente esto, porque luego yo, por ejemplo, también soy estudiante de la UNED y que estamos acostumbrados a trabajar así, porque nuestra forma de estudiar es así, en a distancia, pero psicológicamente la gente no está preparada para poder estudiar en esta situación en la que estamos. Lo primero, porque ahora hay mucha más gente en la casa, cuando antes había menos gente, ahora hay más gente en la casa, a todas horas está todo el mundo y la gente psicológicamente no está preparada para hacer frente a lo que se haya matriculado para estudiar. Eso también es otra cosa con la que nos estamos encontrando en este momento. Y luego ya enlazando con lo que es la atención a la diversidad. Yo que también tengo una hija que ve necesidades educativas especiales, ¿cómo se está tratando eso? ¿Cómo lo veis vosotros? Yo quería volver un segundo, antes de entrar al tema de la diversidad, nosotros como Federación de Enseñanza consideramos que esto es una cosa excepcional y vemos el lado positivo de cómo se ha volcado la escuela pública para seguir haciendo esta función esencial que es llevar la enseñanza a todo el alumnado, puesto que al fin y al cabo, en caso de que se pare la escuela, quien más perjudicado sale, sabemos quiénes son, son las clases populares, porque otros tienen más recursos para seguir teniendo acceso a la cultura sin necesidad de que exista la escuela obligatoria. Por ese lado, sí. Pero también vemos el peligro de esto que se está hablando, de que como que ahora con las nuevas tecnologías quizá se pone un poco en segundo plano el tema de la necesidad de la escuela, del profesorado y demás. Y consideramos que eso es un peligro muy grande y que las clases presenciales desde nuestro punto de vista son esenciales. La escuela, en primer lugar, es donde se establecen relaciones. El alumnado no puede estar en su casa, no solo por lo que supone de claustrofobia o los problemas concretos, sino porque es que es donde nos socializamos, es donde salimos del entorno inmediato de nuestra familia y empezamos a relacionarnos con el resto de la sociedad. Entonces esto es clave y desde luego una cosa en que... Y la brecha digital tenemos que entenderla como para poner de manifiesto la brecha socioeconómica que existe y que refleja a esa otra. No se soluciona todo simplemente como en algún caso se está haciendo, dando una tablet o un ordenador a las familias. Por eso ya está solucionada la desigualdad social. Es algo mucho más profundo y esto no deja de ser un reflejo de eso. Pero tenemos que ir a la desigualdad real para poder solucionarla. No es simplemente una cuestión que dando en un ordenador ya se soluciona todo. Bueno, y con respecto a... Porque la atención a la diversidad que está importantísima y los centros hacen una labor muchas veces la que le dejan, porque en eso también tiempo para hablar. Pero lo interesante aquí es ¿y cómo en esta situación cómo se podría desarrollar? Y bueno, en definitiva, si en esta situación ¿cómo veis vosotros? Porque esto no deja de ser un mes, dos meses o tres meses, esperemos que no sean tres años, ¿no? Lo que hay que hacer. Pero ¿cómo estáis desarrollando, Isabel? Porque o Nacho, me da igual. O los dos. ¿Cómo se desarrolla, o cómo veis vosotros que se puede desarrollar mejor la atención a la diversidad? ¿La atención a la diversidad en estos momentos de pandemia? ¿Quieres decir? En general. Y si quieren, me lo enlazo después con otro momento. La verdad es que es muy complicado porque, claro, yo no tengo alumnado de esas características y para mí, pues bueno, aparte de las dificultades al principio de qué hago, qué no hago, es verdad que luego va todo como una seda. Pero sí que es verdad que, bueno, tengo amistades que son PT's, que son orientadoras, a las que he preguntado y aquí, si cabe, el contacto sigue siendo, bueno, personal, quiero decir, que es telefónico. A mí me han dicho amigas PT's que están en contacto telefónico con las familias. Y porque, claro, es muy difícil con los medios telemáticos atender a esa diversidad, pero a lo mejor, sí, bueno, puedes mandar actividades, pero ese contacto humano, que es el de la cara a cara, lo están sufriendo con llamadas casi diarias, y contacto con las familias. Entonces, se sigue atendiendo, se sigue atendiendo con estas dificultades, pero, vamos, yo por lo que me he encontrado con estos testimonios, de verdad, para darles un aplauso a ellas también. Y digo sobre todo a ellas porque conozco, son mujeres, son PT's, las que conozco, las especialistas de pedagogía terapéutica, y de verdad, poniendo todas sus ganas y su entusiasmo. Entonces, claro, esto nos lleva otra vez a lo de antes. ¿Qué pasa cuando volvamos a la normalidad? Pues que hay que emplear muchísimos más recursos humanos, que está muy bien la tecnología, como he dicho, pero eso son herramientas, instrumentos, que hay que cuidar muchísimo más la educación pública, que al final es la que en su mayor parte se está haciendo cargo de las necesidades educativas especiales. Nacho. La diversidad tan importante, la sociabilización, como bien ha apuntado Nacho, y eso por mucho ni en el teletrabajo es malísimo para la clase trabajadora, porque lo estoy sufriendo en mi carne, es que es malísimo para la clase trabajadora el teletrabajo, pero es que para los niños también ellos, el volver a sus centros y estar con su profesorado y sus compañeros, la sociabilización es imprescindible y sobre todo para las necesidades educativas especiales. Nacho. Sí, bueno, una cosa que sí queremos decir es que las autoridades educativas, digamos, nos parece que han actuado de manera bastante irresponsable, haciendo todo el proceso este de manera improvisada, sin dar unas directrices claras, pasando toda la responsabilidad a los centros educativos sin decir lo que hay que hacer, sino que es cada centro educativo al final el que está interpretando unas normas que se envían completamente ambiguas, había por ahí unos memes en las redes sociales que decían estoy dando clase y no dándola, estoy, porque nos dicen lo mismo y lo contrario en las propias instrucciones, no sabemos si tenemos que avanzar materia o si no tenemos que avanzar materia, si tenemos que evaluar o no tenemos que evaluar, si están dejándolo completamente con la excusa de la autonomía de los centros consideramos que la labor de planificación educativa que tiene que tener con la Consejería de Educación andaluza o el Ministerio de Educación pues está dejando bastante que desear sin tener en cuenta esto que estamos hablando de la brecha digital, sin tener en cuenta cómo atender al alumnado, incluso se llega al extremo de que se dice que todo sigue igual, que seguimos dando clase, que estamos teletrabajando, pero resulta que para las bolsas de sustitución, es decir, se está despidiendo a gente que cuando alguien se pone de baja no se le sustituye y a esos alumnos hay que atenderlos, es decir, ¿cómo se entiende esto? Si se está, si el trabajo continúa porque se han cerrado las bolsas, se está sobrecargando de trabajo lo que implica una peor atención a la diversidad porque evidentemente para atender a la diversidad de todo el alumno lo que hace falta es tener tiempo, es tener gente que pueda pues dedicarse a ello, ¿no? Entonces, sí queremos hacer esta crítica de que se aparenta a una normalidad y que todo está muy bien con las nuevas tecnologías, sin tener los medios y ni siquiera sin tener la planificación ni el cómo hacerlo. Hombre, se entiende mal, se entiende bastante mal, hombre, no se entiende tampoco muy bien y no nos vamos a meter ahora mismo en ese fregado porque sería para estar creo que largo tiempo sobre si aprueba todo el mundo o no aprueba todo el mundo, si se hace o no se hace porque eso es un verdadero follón que habría que esperar un poquito más adelante porque creo que se aclararán las cosas. Lo que sí es importante de todo esto es señalar que, bueno, vosotros sois profesores de la pública y creo que la pública, igual que la sanidad pública, aquí sí que se está notando se está notando la necesidad de la pública, el servicio fundamental que hace la pública que no se podría hacer si no fuera la educación pública. ¿Qué podéis hablarnos del tema de la educación pública, la atención pública a la alumna o la necesidad o no, según vosotros, que no sé qué es lo que nos diréis, la necesidad sobre la educación pública. ¿Cualquiera de los dos? Indudablemente. Vamos a ver, la educación pública es una garante de igualdad. Vamos a ver, con unos recursos a veces extremos y escasos se atiende a una población muy variada, a una población inmigrante, a una población con necesidades educativas especiales, con recursos a veces muy limitados, con unas ratios inhumanas, con unas temperaturas extremas en invierno y no digamos cuando llega la época del calor. Entonces, hoy por hoy en España es la única garante de igualdad, de que todo el mundo puede tener las mismas oportunidades venga de la extracción social que venga. Por supuesto, como ya dije antes, el alumnado con necesidades educativas especiales es el que mejor atendido está en la pública. Entonces, no solo que yo sea trabajadora de la pública, es que lo veo y lo sé también al estar también en labores sindicales, pues lo sé de primera mano. Entonces, debemos luchar por la escuela pública para todos y para todas. Eso, vamos, es una realidad. Hombre, precisamente la pandemia ha servido para destapar algo que era Vodmopuli y es que las concertadas cobran cuotas ilegales. Sabéis que la escuela privada concertada está financiada con dinero público porque es el Estado quien le paga el que puedan ofertar ellos la educación obligatoria. Bueno, no solo obligatoria, también está la infantil y el bachillerato en muchos casos. Y, por tanto, por eso que está pagado completamente con dinero público no cobrar. pues sabe que en esos colegios se cobran cuotas y las disfrazan como que son voluntarias o como son por otros concertos. Pues resulta que como se han cerrado los colegios se supone que lo único que se está haciendo es dando las clases teletrabajando los profesores. Pues les han pasado la cuota de esos otros servicios se supone que no son por enseñar y entonces se ha demostrado que las cuotas efectivamente son por enseñar. Es decir, por lo que pagan las nóminas la administración pública y por lo que no pueden cobrar dos veces. Es el famoso copago. Entonces, y esto, lo más curioso es que ha sido el propio ministro de consumo que ha dicho que sí pueden cobrarlas. Nos hemos quedado sorprendidos porque ha dicho que como sigue la educación, entonces, cuando la norma dice que por la educación no se puede cobrar, entonces, no sé, no entendemos muy bien si es que ha cambiado de opinión porque su partido estaba en contra de estas cuotas hasta ahora. Bueno, siempre hay muchas cosas que decir. Yo, con respecto a la educación pública, yo creo que lo público es totalmente necesario, pero además totalmente necesario si le añadiéramos una cuestión y es la cierta independencia que tiene que tener de lo que estamos viendo, sistemas educativos que nos lo van cambiando cada entra un grupo político nuevo y ahora cambiamos todo de la noche a la mañana, lo estamos viendo constantemente y lo público es completamente necesario. Así que, bueno, yo creo que ya hemos llegado prácticamente a las cosas que queríamos contar. Si tenéis algún mensaje final que decirnos y si no, cierra... Porque nosotras siempre terminamos con lo que es una reflexión, ¿no? Porque el objetivo de nuestra radio barricada en este caso es en onda barricada es que la gente piense y saque las conclusiones por sí mismo. Entonces, si nos gustaría que nos decidiera lo que es esta charla que hemos tenido con alguna reflexión por parte de cada una. Yo sí, sobre todo a partir de lo que ha pasado ayer con las declaraciones de la ministra y demás, que se ha aprobado en general, que si no, ese espanto que se ha producido entre el profesorado y ese, no sé, esa mezcla de noticias. De verdad, dentro de lo malo que ha traído esta situación, esta pandemia, por supuesto, desde un punto de vista de salud, pero también con toda la pérdida de puestos de trabajo y demás, en lo que es la enseñanza, en lo que es la educación, de verdad, a lo mejor es el momento de hacer un punto de inflexión, no solo de dotarte más recursos a la escuela pública, sino de replantearnos la propia actividad pedagógica. Es decir, que a lo mejor estamos basándonos mucho en el aprobado y nos olvidamos de lo que es aprender y queremos que, igual ahora es lo que podemos hacer, si ya vamos a quitarnos esta losa de aprobar o no aprobar, a lo mejor es el momento de centrarnos en aprender, de aprender, de enseñar otras cosas, otros valores, otras maneras de trabajar. Por supuesto, es lo mismo un segundo de bachillerato en el que los aprobados son muy importantes, por supuesto, en las notas o un cuarto de eso, pero aparte, o la FP, pero de verdad, quizás tengamos que replantearnos lo que es la educación, lo que es la enseñanza y aquel viejo dicho de a lo mejor estamos a las puertas de ese mundo nuevo que buscamos y que llevamos en nuestros corazones. Muy bonito. Yo por complementar un poco la reflexión que va un poco en esa línea de una educación menos preocupada por la competencia y demás, tiene que ver también con que ese momento quizás de acabar con los conciertos educativos, es decir, con la financiación pública de la escuela privada, con la situación que nos viene encima con la crisis económica, con el endeudamiento del Estado que se está endeudando ahora para afrontar la situación que tenemos, va a venir años duros y tenemos que plantearnos si realmente es necesario financiar con dinero público la ideología de un determinado grupo de personas que además lo que hace es segregar, porque el tema de las cuotas que hablábamos antes no es tanto el problema de las cuotas, que muchos las pagan costosamente, sino que esas cuotas son una barrera que hace que seleccionen al alumnado y que sea la escuela pública el único que atienda a la diversidad, que atienda a los que tienen problemas, que atienden a los de las clases socioeconómicas más débiles, ¿no? Entonces, creo que la pandemia también puede servir para que reflexionemos sobre que es el momento de que todo el dinero público tiene que ir a la escuela pública, que es la única que es para todos y para todas. Lola, nos haces tú tu reflexión y termino yo con otra reflexión o... Bueno, yo ya que con la que han hecho ellos yo solamente decir que apostamos por lo público, que apostamos por lo común y nada más, te paso a ti. Sí, bueno, yo quiero hacer una reflexión porque a mí sí me interesa muchísimo la educación y hay una cuestión que yo invito a la gente a que reflexione sobre ello y es una pregunta y es muy simple, yo sé que cada uno la va a responder de una manera, ¿no? pero eso lo reflexionamos en casa y es tan simple como ¿qué es para ti que nos estás viendo la educación? Sabiendo que muchos dirán bueno, la educación es llevar a mi niño de siete al máximo tiempo posible para que me permitan estar en casa tranquilo, otros que harán su reflexión de decir es educar al niño, otros que dirán no, no, lo educo yo y allí que lo enseñe. Hay muchas reflexiones sobre lo que es la educación. Lo que sí es cierto y creo que todo el mundo coincide es que la educación es algo necesario pero necesario ¿para qué? ¿para las personas o para máquinas trabajadoras? Eso es una reflexión que hago, así que ¿qué es para ti la educación? Pues muchísimas gracias por haber escuchado esta onda barricada y bueno, la semana que viene nos veremos probablemente con un tema que les va a interesar ¿y qué pasa con los juegos si ahora se quema algo? Lo hablamos la semana que viene. Así es la vida ¡Gracias!